Según el pronóstico del IDEAM, las lluvias en el departamento de Sucre se extenderán hasta el mes de diciembre, tema que no ha sido visto con muy buenos ojos por los habitantes de este sector del municipio de Galeras. Afirman que se les hace imposible poder transitar por esta vía terciaria del corregimiento de San José de Rivera, porque la lluvia ha empeorado el camino. Las personas deben bajarse de los vehículos para poder transitar, porque estos se resbalan por el barro y donde muchos ya se han caído por esta crítica situación. Según los habitantes, han pasado varias administraciones y nada que han fijado su mirada en esta zona, por lo que le hacen el llamado a las autoridades competentes para que lleguen a la zona y tomen cartas en el asunto. Otros habitantes que también claman intervención de su vía son los que residen en esta zona que conduce a Coveñas. La trocha, como es conocida, tiene grietas, huecos y barro en todo el trayecto. Los moradores informaron que no cesan los accidentes de tránsito por el mal estado de la vía, porque son muchas las maniobras que tienen que hacer los conductores al esquivar los huecos, y como es una vía muy transitada, es por eso el alto índice de accidentalidad. Además, manifiestan que por la pandemia del COVID-19 se había calmado un poco, pero dada la reactivación económica y la apertura de las playas, nuevamente se han disparado los accidentes, y que si no se ponen pila las administraciones, el tema puede empeorar porque se acerca la temporada vacacional. Telenoticias para estar bien informado.